y hasta antes de la una de la tarde. Vamos a una pausa y luego estaremos develando cuál es la artista incógnita que hemos tenido para Colofón de Lujo en nuestra emisión de viernes. La recibo con un fortísimo aplauso y a Snoel Vizcaurera, el aplauso que llega directamente desde todo nuestro equipo de trabajo y sabemos también que es parte del sentir de ese público que te está viendo ahora desde donde quiera que estén en los hogares gran mesas y más allá. Anuel Vizcaurera, bienvenida. Siempre nos honras con tu presencia aunque hacía tiempito ya que no venías por acá. Pero quisiera que nos hablaras de la obra de lo que has estado haciendo en este 2024. Sabemos que han sido contextos un poco complejos para los artistas, pero se ha impuesto el talento, se ha impuesto la voluntad de hacer, de crear porque sabemos que estás siempre buscando ampliación de tu repertorio. ¿Qué ha pasado con Muel Vizcaurera en este año que ya casi se nos va de las manos? Bueno, buenas tardes para ti, para todos los televidentes. Buenas tardes para todo Ayamo y Granma completa. Para mí es un placer siempre estar aquí en casa. Todo el trabajo que estamos haciendo entre la música que todo conoce, que sabe, que hacemos, la música mexicana, música campesina y la música popular. Estamos trabajando este sábado, precisamente, voy a estar en el video bar, Sin Dogaray. Sin Dogaray. Ahí siempre con una música bastante amplia, trato de llevar desde un género al otro, es un poquito complicado. Así es. Y con los públicos también son variados. Sí, es un público variado y muy exigente. Hay mucha juventud, hay personas más o menos acorde a nuestra edad, a esta juventud que tenemos nosotros con experiencia. Y no hace mucho, también, el mes de septiembre estuve en Palma Xicaña, por eso estaba un poquito perdidita. No, por eso te digo que sabemos que has estado un poquito... En esta vuelta, en esta ocasión, me estuve presentando con música mexicana. Es un poquito complicado porque ellos... Sí, porque otra vez estuviste con música tradicional, cubana, campesina. Campesina. Es un poquito complicado porque ellos, cuando tú llegas con la característica de la música campesina, no te quieren soltar de la música campesina. Exacto. Y es un poquito difícil llevarle otra temática. Ya ellos, cuando te ven con ese género, no quieren que tú hagas... Sí, una cuestión de identificación, ¿no?, de los géneros. Sí, con el programa. Pero bueno, lo logré cantar música mexicana para que el público cubano pueda ver a Noel Vizcabrera cantando otro género. Que no solamente nos quedemos contigo aquí en los grameses, sino que tú a Cuba lo sepas. Exactamente, claro, exactamente. ¿Cómo fue la experiencia entonces? ¿Cómo lo recibiste allí por parte del equipo de Palma Xicaña? Sí, tuvo una gran aceptación principalmente del público. El público se notó, se sintió estar, lograr un propósito, porque era un propósito que yo tenía, era llevarme ahí Palma Xicaña con música mexicana. Que el pueblo me pudiera ver, escuchar, no solamente con la música campesina. Y me imagino que después cuando llegaste acá, toda tu gente, oye, te vimos con la mexicana. Con esto tú sabes que el público siempre, los vecinos, el público, los compañeros de trabajo, la familia. Que tú sabes, oye, no, esa no fue una cosa muy rápida, pero se logró un propósito en este año. Exacto, exacto. Todavía nos queda un poquito, podemos hacer otras cosas. Y son puertas que quedan abiertas siempre para ti. No, y ahora tenemos el mes de octubre que vienen también entrando las puertas, abriendo las puertas de la cubanía. Así mismo es, que debe venir bastante trabajo. Vamos a ver, vamos a ver la nueva propuesta que trae el mes de octubre. ¿Cómo no? Por el momento, mañana sábado 9 de la noche estoy en el videobar. Qué bien. Pues entonces yo quiero, no te puedo despedir sin oírte cantar, pero la directora me propone que hagamos una pequeña pausa. Luego el micrófono será todo tuyo para que hagas un cierre de lujo de esta emisión de casi fin de semana. ¿Estás de acuerdo? Deseo que todo el público, todas las personas que nos están viendo, tengan una bendición. Es este fin de semana. Que así sea. Y tu música pues va a dejar abierto el camino. Seguro. Vamos a una pausa y luego estaremos con Nervis Cabrera con su bella voz aquí en Frecuencia 12. Nervis Cabrera con su bella voz aquí en Frecuencia 12. Se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mis saludos a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana gentilas, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romería, inspiro a los probadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo y se olvidan de morfeo, para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana gentilas, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Suena, y con el permiso de Celina González. Ahora me encuentro en Bayamo, entre orquetas y he gustado del cha-cha-cha, disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en la sabana, mi música fraternal, viene del cañaveral, representando al mambí, a la tierra de Martí, y a la enseña nacional, a la enseña nacional. Por eso canto a las flores y a la mañana gentilas, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Es mi Cuba, tierra caliente. Muchísimas gracias, Noelvis Cabrera, bueno, nos has llenado ya de emoción con este último momento, además el homenaje a la gran Celina, la reina de la campiña cubana. Quisiera entonces que deje un mensaje ya tuyo para el público de Bayamo, para este fin de semana, para que además disfruten de tu arte. Que disfruten, que disfruten la vida, que la lleven bien, que estén en paz y armonía, y que disfruten de todo lo bueno que tiene la vida. Que Dios les bendiga. Que así sea. Cosa buena para toda mi gente linda. Bueno, muchísimas gracias también para ti y para tu familia que siguen los éxitos en este 2024. Gracias por deleitarnos con tu voz y con tu imagen en este cierre de la semana. Se me acabó el tiempo, solo para reiterar la felicitación a todos los amigos que estuvimos felicitando al principio del programa, y desearles un excelente fin de semana. Me voy por acá y usted, por supuesto, que le pedimos que nos sintonice nuevamente el lunes a la misma hora en este que sigue siendo el programa de la familia de las marcas. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.